Alerta, Estados Unidos tienes que enterarte de que Trump acusa a Biden de usar TikTok como chivo expiatorio para distraer la atención de los lazos. Familiares con China. Trump dice que si su familia estuviera involucrada en empresas comerciales en China, los medios tendrían una desintegradora cobertura de pared a pared denunciando corrupción. Trump habló después de que se revelara que los miembros de la familia Biden recibieron más de un millón de dólares en pagos de cuentas relacionadas con el socio comercial de Hunter Biden, Rob Walker, y sus empresas comerciales chinas en 2017. China está fumando a Biden en todos los lugares que importan y ahora descubrimos que Hunter Biden, Halle Biden y otros Biden obtuvieron más de un millón de dólares de algunas supuestas empresas comerciales chinas, dijo Trump. Entonces, sus manejadores dicen, tenemos que encontrar una manera de parecer que somos duros con China. Trump dijo que está a favor de asegurarse de que China no influya en los estadounidenses si robe nuestros datos, y agregó que Estados Unidos, debería ser duro con las regulaciones de TikTok. Pero no puedo tomar a Biden en serio cuando ni siquiera van a abordar los mismos problemas con todas las demás. Aplicaciones de redes sociales que permiten que los datos fluyan a través de China, dijo. Es un falso acto de tipo duro. Trump se refería a los informes de que la administración Biden ha exigido que los propietarios chinos de TikTok vendan sus participaciones en la plataforma para compartir videos o se enfrenten a una posible prohibición estadounidense. El comité de supervisión de la cámara revisó los registros del Banco de América citados y descubrió esta semana que al menos tres miembros de la familia recibieron pagos lucrativos de una cuenta bancaria perteneciente al socio comercial de Hunter Baden, Rob Walker, semanas después de que recibió una transferencia bancaria de tres millones de dólares de un compañía de energía china, Stead Energy HK Limited. Imagínese si tratáramos de sacar algo como esto, dijo Trump, refiriéndose a su familia. Sería una cobertura de pared a pared alegando corrupción. Y tú dime, ¿qué opinas?